¡Hola, Felipe! ¿Problemas con el Internet? Es que debo hacer una exposición con PowerPoint y yo no sé mucho de ese programa. Pero como en muchos otros temas, puedes aprender sobre ese programa en Internet, en sitios seguros y gratuitos. Mmm, sí, claro. Te refieres a los tutoriales que se encuentran en YouTube, ¿verdad? En YouTube puedes encontrar muchos recursos, pero en este caso te puedo recomendar la página oficial de PowerPoint. A ver, muéstrame. Como podrás ver, en esta página está toda la información de los programas de la suite Microsoft Office. Solo debes ingresar al menú correspondiente dándole clic a Cursos PowerPoint. ¡Mira! Trae ejercicios para aprender y lo explican todo de manera muy sencilla. Pero eso no es todo. PowerPoint no es el único programa para hacer presentaciones. También puedes realizar tus presentaciones en la red sin necesidad de programas. Y no olvides que sin importar el programa que utilices, también puedes encontrar consejos para hacer presentaciones más efectivas. Esto sí que me será muy útil en clase. Gracias por enseñarme tantas cosas. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.